Suba 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 T tenemos boca y piña pa' tomar Pa' prenderme cuando llegue el drug Mami, muévete pa' ti Mami, muévete pa' ya Si te vas, si te vas Mami, yo me voy detrás T te m'emboca y piña pa' tomar Pa' prenderme cuando llegue el drug Mami, muévete pa' ti Mami, muévete pa' ya Si te vas, si te vas Mami, yo me voy detrás Báinale, gozalo Tanta que pierdas el control Tómalo, saboreo Dime que a ti te gusta el show Báinalo, gózalo Aquí se va el mal rumbo Tómalo, saboreo Dale, 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 ma Yo te guayo, yo te guayo Qué rico Yo te guayo, yo te guayo 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 Pa, 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 po, pa, po Pa, 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 pa! I need me another Darking Music ¡Gracias!